Mi nombre es Arturo y soy familiar del paciente con el sarcoma GIST. A mi madre le diagnosticaron el sarcoma GIST en junio del 2016 y fue tratada en septiembre del mismo año. Inicialmente tuvo dolores leves en el bajo vientre. Pensábamos que era una afección urinaria, así que acudimos al urológo. Pero al sacarle las tomografías y las ecografías nos dimos cuenta que eran tumores y eran el sistema gástrico. Pero los primeros síntomas que tenían eran dolores leves. Pero luego de ello, el tumor, luego del primer tratamiento, fue mutando y ya ese primer tratamiento no era efectivo. Y como nos dimos cuenta, porque ahí sí tenía dolores punzantes en el estómago, cada vez mayores. Incluso pensábamos que podía ser una apendicitis. Pero luego también de las tomografías nos dimos cuenta que era el tumor que había crecido. A raíz de la pandemia, mi mamá justo entraba en el segundo tratamiento, o sea, con las pastillas sunitinib. Sin embargo, el de salud no está contemplado el tratamiento para el GIST con el sunitinib. Hay que hacer un trámite, hay que reunirnos, hay que enviar una solicitud para que un directorio dentro de salud pueda evaluar el caso y aprobar estas pastillas. La pandemia hizo que nunca se pudieran juntar en directorio y esto ha sido desde el año pasado. Seguimos y aún no se aprueba el tratamiento para mi mamá. Y mi lucha, mi esperanza, es que nosotros, con la ayuda de organizaciones como Esperantra, hay que ser optimistas, hay que tener fe. Y hay que, acá en Perú, tener una comunidad en la cual nos podamos ayudar, podamos compartir las cosas que pasan con nuestras familias para así poder salir adelante.